El fake news en tiempos de la pandemia, el fake news en tiempos del confinamiento. No es nuevo hablar que en Internet sabemos que está lleno de noticias falsas. Se estima que el 60% de todo el contenido que está publicado en Internet es falso. 60%. Lo peor de todo es que el comportamiento de los usuarios de Internet es lo que contribuye a que todas estas noticias falsas se distribuyan. El mundo está luchando contra una pandemia. Está luchando literalmente por la salud y la vida. Pero también está luchando contra un gran volumen de noticias falsas al mismo respecto. Y todo se hace mucho más difícil porque ahora que estamos en contra del COVID, lo que queremos es mantenernos sanos, estar bien, saber qué está pasando, etc. Entonces, prácticamente todos sus conocidos o familiares han compartido en redes sociales, en WhatsApp, en Facebook, en Twitter, en lo que sea, todo el tema que tiene que ver con lo de COVID. Y en países más avanzados que el nuestro, el despliegue, por ejemplo, de las redes 5G, la gente de repente dice cosas ignorantes como que esos son el causante del coronavirus. Porque las redes 5G han sido planteadas por un complot de tal y tal, y en fin, que algunos gobiernos están detrás de todo esto y que quieren desplegar esta tecnología para enfermar un mayor número de personas. Eso es falso. Esas teorías de conspiración, la verdad es que son muy fáciles de refutar. Mira, biológicamente es imposible que un virus pueda esparcirse por medio de ondas, porque son ondas electromagnéticas. Otro ejemplo, una noticia falsa que está circulando, especialmente de nuevo difundida por el tema de COVID-19. Es que hay un complot porque Bill Gates quiere enfermar a todo el mundo, vacunarlos e implantarles microchips digitales para rastrear y controlar a todo el mundo. Mira, con esta última existen muchas versiones de teorías conspiratorias, principalmente de grupos antivacunas, que la verdad es que es algo nefasto porque están resurgiendo enfermedades que ya habíamos eliminado. Y solamente están haciendo ruido. Lo peor de todo es que hay artistas que son imagen pública y a final de cuentas, algunos ingenuos les llegan a creer. Cuando la vacuna del COVID esté disponible, podría ser que muchas personas no quieran vacunarse por alguien que hizo un comentario de este tipo. Y lo que va a pasar es que van a alargar simplemente más el fin de esta maldita pandemia. Otras de las noticias falsas que se están difundiendo es, por ejemplo, que el COVID-19 no existe e indican que el uso de cubrebocas no es necesario. Lo malo no es que existan esas noticias falsas. Lo malo es que hay personas que se las creen y sobre todo que las distribuyen en sus redes de contacto con las personas que tienen a su alrededor o que tienen ahí dentro de sus listas de distribución. Las noticias falsas sí representan un grave problema y ahora es de salud, no del Internet, sino de toda la sociedad en general. Yo ahora di algunos ejemplos en relación con la pandemia, pero también hay noticias falsas que forman parte de las conversaciones de las personas en temas de actualidad que tienen que ver con medio ambiente. Por ejemplo, que no existe el calentamiento global, cuando sí existe. De política, ahora con las elecciones en 2021 en México, lo que acaba de pasar ahora en los Estados Unidos. De religión, donde la gran mayoría de las religiones hacen cosas buenas, pero cuando ocurre algo malo se expande. En fin, salud, hay muchos temas. Como sociedad tenemos que entender la gravedad de este tema. Hay que ser más inteligentes y aún más importante es que hagamos esfuerzos para luchar contra esta tendencia de noticias falsas. De manera personal, debemos aprender a identificar las noticias falsas y consumir el contenido de Internet de forma crítica y analítica, inteligente. No todo lo que está en Internet es cierto y no porque lo comparta tu mejor amigo, tu mejor amiga, la noticia es real. Cada uno de nosotros puede contribuir a minimizar el impacto de los fake news, de las noticias falsas. Te sugiero que antes de compartir una noticia en redes sociales o WhatsApp, leas la nota completa, o sea, no solamente el encabezado y lo mandes, y verifiques la fuente. Analiza un poco la reputación que tiene el autor de ese material y de ese contenido. Por otro lado, también revisa los comentarios en las publicaciones, que vienen muchas veces abajo, y sobre todo si detectas que es algo falso o una nota sacada de contexto o una nota antigua, donde ahora se le está poniendo un énfasis diferente, agrega un comentario para que ayudes a los usuarios a identificarlo. Yo en lo personal siempre les pongo, esto es fake news o es noticia falsa, y así lo dejo. No quiero que se enojen mis amigos conmigo, pero lo hago porque es una forma de denunciar un contenido como falso. Y por último, te recomiendo que siempre busques al menos dos fuentes para verificar si esa nota es real o no. Por ejemplo, ahora que Pfizer está sacando el tema de la nueva vacuna, antes de publicarlo, lo que hago es reviso en un sitio que tiene buena reputación, veo que la nota está ahí, y reviso en otro sitio que también conozco que tiene buena reputación. Cuando los dos aparecen, entonces sé que efectivamente eso es una noticia real. Los fake news no son un problema para el mundo. Los fake news lo que hacen es que mandan noticias falsas que pueden generar consecuencias, como que se expanda más la pandemia, o la gente no ponga de su parte para eliminar un problema, o estén compartiendo opiniones con base a información falsa. Acabemos con los fake news, seamos más inteligentes. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!